Siénteme, pégate a mi cuerpo Haz lo que quieras, sedúceme Ya no siento el tiempo, estoy perdido Utilízame, que solo un instante de todo pase Y atrévete, y atrévete Ven, báilame, mueve tu cintura de mi locura Aprovechate, en la noche oscura bajo en la luna Te besaré, rompiendo ataduras tu piel denuda Devoraré, ven, báilame Sin miedo, please, báilame Sedúceme, mueve esos pies Causó un terremoto en la escala reiterado 10 Háblame, claro, explícito, si quieres eso es Sin perder el tiempo, hagamos esto de una buena vez Sin mojar, con suena duro, el beat lo hace protecto Pongo al tanto, eso será mi juego y no voy a perder Lo único que quiere es bailar hasta el amanecer Escuchando Winnie Day voy llenándose de placer Aprovecha pues la situación, ven, báilame Siente el beat de mi canción Es cultural, cuerpo brutal y quiere sex La corralo en un rincón Diría a besar y le dio igual, luego toqué En fuego vivo se prendió, subliminal Su escote atrás muestra su piel Y vuela la imaginación Y ve, mueve tu cuerpo Que la noche es tuya y es natural Lo que estás sintiendo Y tócate otra vez Ye, ye, que el deseo fluya Y que más da que nos estén viendo Sin preocupaciones, sin hablar de amores ni decepciones Que no quiero nada, no teme ilusiones Cuando metes sentimientos, sufren los corazones Solo quiero sexo, me sobran las razones Sin complicaciones Ya estamos grandecitos Pa' quedarnos con las ganas No tenemos opciones Estás solo con quien andas Haz lo que te dé la gana Que la vida es una sola Y tengo un par de condones Ven, báilame Mueve tu cintura de mi locura Aprovechate En la noche oscura Bajo en la luna te besaré Rompiendo ataduras Tu piel denuda devoraré Ven, báilame Ven, báilame Cubes con la luna te besaré Mueve tu cintura de mi locura Y que el deseo está la gana Es que te dé la gana Aprovechate Y que te dé la gana Es que te déla a la gana Es que te dé la gana